El marco me da lo mismo ¡Suscríbete al canal! ¿sí? 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 ¿bien? ¿sí? ¿bien? ¡uh! ¡bien! ¡bien! Soy peticero ¿algunos? ¿algunos colegas? ¡ah! ¡oh! ¡h! ¡h! ¡no oscuredena la ayuda ¡ah! 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 Muy buenos días. La Brigada de Investigación Criminal de San Carlos de la Policía de Investigaciones de Chile da la más cordial bienvenida a todos y a cada uno de los jinetes y públicos general que hoy nos acompañan en la onceava versión de la cabalgata por la seguridad ciudadana. Por irse a la trascendencia de esta onceava versión de la cabalgata por la seguridad ciudadana es para infundir en nuestra comuna, es que el subprefecto, jefe de la Brigada de Investigación Criminal de San Carlos, señor César Cortés Pineda, se dirigirá a cada uno de los jinetes. Para la Policía de Investigaciones de Chile y especialmente para todos los funcionarios que se desempeñan en la Brigada de Investigación Criminal de San Carlos es un verdadero honor organizar, como todos los años, este tradicional desfile, este tradicional cabalgata que en esta oportunidad es la número once, que es la versión de la cabalgata por la seguridad ciudadana que congrega a cientos de huasos de nuestra querida comuna y alrededores y que por cierto da inicio a las distintas actividades que se desarrollan en el mes de la patria. Este evento, único en Chile, tiene como finalidad que se lugar y al mismo tiempo hacer un llamado a las comunidades y comunidades de San Carlos a trabajar juntos para enfrentar la delincuencia, pues esta es tarea de todos y de cada uno de nosotros. No debemos desmayar en este intento, pues la tranquilidad y la paz son pilares necesarios para que los hijos y familias se desarrollen en un ambiente seguro, libre de amenazas y de violencia. La verdad es que para quien habla es un orgullo tener hoy día esta cabalgata nuevamente encabezada y organizada por nuestra PDI y también apoyada por los huasos de San Carlos y por los carruajes de San Carlos, también representándolos y mucha gente que vibra y los va a acompañar en el trayecto, en el recorrido como una muestra y una señal de apoyo a esta gran significancia que tiene hoy día y siempre esta cabalgata ya tan, yo diría, ubicada dentro de nuestra comuna como una tradición y que tiene un significado tan alto como lo expresara don César, nuestro subprefecto de investigaciones, en la cercanía que debe haber con la ciudadanía y viceversa y en la demostración de la lucha permanente que debemos tener por la delincuencia y también por lograr la paz y la tranquilidad de una gran comuna que hoy día tiene además la categoría de comuna turística a nivel nacional e internacional en Latinoamérica. Por lo tanto, este gesto, este sacrificio, este esfuerzo que realizan los huasos de San Carlos, que realizan muchas mujeres que acompañan en este evento, que realizan y apoyan las distintas personas de nuestra ciudadanía y todos los que están en este minuto dispuestos a participar junto a la PDI, demuestra una vez más que la gente quiere paz, que la gente quiere justicia y que quiere también para ello, no tan solo que la PDI esté presente y haga esta cabalgata, sino que se mejoren muchas leyes y esperamos que así sea algún día y que podamos en realidad recuperar esa tranquilidad tan ansiada y por la cual tantos están luchando. Queridos amigos de la PDI y todos los que nos acompañan, mis felicitaciones en este día maravilloso en que con todos los esfuerzos que han tenido que hacer con este temporal que ha existido durante la noche y lo que significa recolectar sus caballos, viajar desde el campo y acompañarnos, están presentes con nosotros. Muchas gracias por este gran gesto heroico que nos dan y nos alientan también al municipio y su consejo a seguir adelante en esta lucha en la que nos dejaremos y participaremos mientras podamos y mientras Dios nos debida. Queremos distinguir con un saludo cariñoso a través de un presente que le entregaremos a la PDI a través de su prefecto don César, también a don Héctor Aguña de los Carruajes y también a la Asociación de Clubes de Guasos representada por su presidente. ¡Gracias! 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 VEZ ¡Hermosa caballaria! ¡Gracias! ...compañen para demás darle un recuerdo de esta comuna que ha sido Dani. Y le vamos a entregar una piocha de nuestra comuna y la vamos a colocar en la vía. Salvores de la patria y la presencia de Dios entre nosotros y de nuestra santa patrona, la Virgen del Carmen, han acompañado a nuestra gente y protegidora de estas tierras, bendiciéndonos con fértiles campos que alimentan no solo nuestra comuna y provincia, sino que también al resto del país y, ¿por qué no decirlo, al resto del mundo? En esta ocasión, el padre Gustavo Grondón ofrecerá una oración y bendición a cada uno de los jinetes que hoy nos acompañan. Queridos hermanos, nos voy a estar en la iglesia ausente en esta oportunidad para bendecir todo lo que es que nos lleva para el bien. Sabemos que Cristo, para nosotros, se nos reveló como el camino, la verdad y la vida. Y como cristianos cumpliendo estas tres palabras, vamos a luchar por la paz y la seguridad de todos nosotros. Por eso, a nombre de la parroquia, les siento muy feliz de estar acá y a decirles que sigan buscando estos caminos de unión y de paz en estos tiempos que parece que hasta una guerra mundial se nos asoma, ¿no? Entonces, todo lo que significa la paz y la unidad es el camino que el Señor quiere. Así que, una bendición y una alabanza para todos para que sigamos estos caminos. Según se ha dicho, es la única experiencia que está funcionando en el país y que se sabe en el continente, ¿no? Así que, felicitaciones a todos y que Dios los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Magisterio de San Carlos ofrecerá un esquinazo invitando a los presentes a pasar adelante a bailar nuestra danza nacional. El Magisterio de San Carlos ofrecerá un esquinazo invitando a los presentes a pasar adelante San Carlos ofrecerá un esquinazo invitando a los presentes a pasar adelante y a la unidad de los presentes a pasar adelante La hija y cura, en la calle es que pasa, por tu tintura, la otra hija y cura, por tu tintura. Mi vida, qué bonito, es mi San Carlos, con delegación de un enteo de caparras y ayayay. Donde nació el enteo de caparras y ayayay, en el centro del pueblo, está la plaza, con su perrejante, el espejo de aguas y ayayay. Mi vida, qué bonito, es mi San Carlos, y ayayay, orgullo y mi ciudad, es su convento. Tan fiel, la media luna, la gente quiere, si ayayayay, orgullo y mi ciudad, es su convento, si ayayayay. Se canta mi San Carlos, un pueblo querido, para los que han llegado, los que han nacido, si ayayayay. Se canta mi San Carlos, con delegación de un enteo de caparras y ayayayay. Se canta mi San Carlos, con delegación de un enteo de caparras y ayayayay. Por favor, las personas que tienen vestida de guasos, las que no tienen vestida de guasos, son todos chiquitas, son todos en el camino. Por lo tanto, el último video de cueca, amigos míos, para ustedes, porque tenemos que seguir con esta cabalgata. Me gusta el vino, porque estoy contento, porque puse otro cuento en la... Si no tengo que querer, que si por vos te quisieras, la vida de la pared. Si te quiero lindo, si te quiero lindo como un sol, a que me pinto de rego, te he hecho un copico en mi corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!